¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Pueden sentarse? Hay varios versículos que vamos a utilizar en la meditación de hoy. Pero me piden orar por dos situaciones. El hermano Armando Escobar se encuentra hospitalizado. Mañana jueves lo van a operar de la vesícula. Y me entero que la hermana Guadalupe Morales, las dos operaciones a que iba a ser sometida entre ayer y hoy en la columna vertebral, las dos operaciones se realizaron. Y bendito sea Dios, los datos que nos dan es que las dos operaciones transcurrieron de una manera suavecita, smooth, dicen por ahí en inglés, suavecita, y no hubo ningún problema. Ahora esperamos en el Señor la recuperación total de la hermana Guadalupe Morales. Entonces, oraremos por estos dos hermanos al final del mensaje de hoy. Por el hermano Armando Escobar, que será operado de la vesícula mañana. Y en acción de gracias por la hermana Guadalupe Morales, que ya fue sometida a las dos operaciones. El tema de hoy es de... ¿Alguien más necesita bosquejos? Prefiero esperar, amados, a que reciban los bosquejos y entonces arrancamos con el mensaje, ¿ok? El mensaje de hoy es entendiendo que la iglesia es mi familia. Hay citas bíblicas que aparecerán en pantalla. Y me olvidé ponerle en la cita, este, en su bosquejo, Efesios 2, 19. Mateo 12, 50, Hablando Jesús, dice, Cuando le dijeron a Jesús, Jesús, ahí te están esperando tu mamá y tus hermanos, piden que vayas. Había un culto que Jesús estaba dando la meditación. Y la respuesta de Jesús, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Ahí enfoca el aspecto familiar. Efesios 2, 19, dice, Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, advenedizos o gorrones en el lenguaje nuestro. Ya no somos ni extraños ni extranjeros ni advenedizos ni gorrones, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Galatas 3, 26, que aparece en su bosquejo, Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Es decir, la carta a los Galatas es a un pueblo cristiano, ¿verdad? Por eso dice Pablo, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. ¿Sabía que usted tiene hermanos en China? ¿Sabía que usted tiene hermanos en África? Aunque usted sea de México, usted tiene hermanos en El Salvador, en Centroamérica. Y si usted es de Sudamérica, usted tiene hermanos en Centroamérica. Y eso es lo que queremos, Tucarón. Porque todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo somos una familia. La Biblia es clara. Nacimos de nuevo cuando entendimos que éramos pecadores, cuando creímos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, cuando creímos que Jesús derramó su sangre y nos limpió nuestros pecados de ayer, de hoy y del futuro, y cuando creímos en su resurrección para el perdón de pecados. Y aquí habla, dice, mi padre, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. No vamos a meternos hoy en lo que es la voluntad de Dios. Pero el centro de la voluntad de Dios comienza con creer en Jesús, depositar su fe en Jesús como su Salvador, como su Señor. A partir de allí, usted no va a tener problema en hacer, o por lo menos tratar al máximo de hacer la voluntad de Dios. Y en Fechos 15 habla de adoptados como hijos de Dios. Y de vuelta, no todos los seres humanos somos hijos de Dios en el aspecto espiritual. Juan 1.2 es clarísimo en ello. Porque a los que creen, a los que recibieron a Jesús, se les dio potestad, privilegio, autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos de la misma familia del Señor. 2018 es el año de mi familia. Es el año que hemos dedicado a la familia, es el énfasis en la familia, en la iglesia. Pero hablamos también de la iglesia como una familia, lo que entra en el aspecto espiritual. Hermano, aunque usted no quiera, aunque yo no quiera, ustedes son mis hermanos. Algunos tenemos plata, algunos no tenemos ni cinco. Pero somos hermanos en Cristo, gracias al derramamiento de sangre de Jesús. Y yo quiero recordarle esto. ¿Qué es la iglesia para usted? Cuando le digo iglesia, ¿qué es la iglesia para usted? ¿Qué es la iglesia para usted? No es la estructura, no es el edificio, esa no es la iglesia. Pero así fuimos enseñados, así aprendimos. La iglesia es formada por todos los creyentes en Cristo del pasado, del presente y del futuro. La iglesia no es la estructura, la iglesia no es el edificio. La iglesia, dice la escritura, es una familia. Las personas que hemos hecho de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, exclusivamente con Jesús como nuestro Salvador, somos miembros de la misma familia. Y gozamos el mismo compañerismo, dice, un Señor, un bautismo, un espíritu. Pero hermanos, tenemos que reconocer que igual que la familia de carne, hay diferencias en la iglesia. Y eso lo estaremos viendo un poquito más adelante. ¿Verdad que en su familia hay algunos que son más alocados que otros? Sí o no. Ella identificó, sobre todo, se tiene tres, cuatro hermanos. Hay unos que hablan más que todos los demás. Hay unos que no hablan nada. Hay unos que son hartones y otros que medio comen. Hay unos que son altos y otros que son chaparritos. Hay unos que salen güeros y otros que salen prititos. Son sus hermanos. Y aquí en la iglesia también. Hay unos que son fáciles en expresar el dolor y otros que se quedan con el corazón encerrado todo. Y el problema viene que después los sacamos de los matrimonios. Esa es la familia carnal, la familia espiritual también. ¿Cómo eso? ¿Cómo debería ser una familia? Entonces surge la pregunta. Ahora, la respuesta. La iglesia, como una familia, como un hogar, debe tener los siguientes rasgos, las siguientes características, las siguientes señales que son las que quiero entregarle hoy. Uno, la iglesia, que es una familia, debe ser un lugar donde debe encontrarse amor. Y aquí tenemos Juan 13, 35. Dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos y tienen amor los unos con los otros. Hermano, necesitamos estar de acuerdo que no debería existir un lugar en el mundo como la iglesia donde el amor se ha manifestado de una manera genuina, verdadera, los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo en ello? Bueno, el problema que no es así. Porque cuando exista, créalo, cuando existe un amor genuino, de verdad, la gente en la calle lo va a notar. Ay, pero qué amorosos en la primera, todos me aceptan así como soy, no me censuran, no me critican, no me meten zancadilla. Y créame, no, la gente va a querer venir y usted va a querer compartir con todo mundo. Alguien dijo por ahí que una iglesia sin amor debería cerrar sus puertas. Imagínese, vende un maliglesia y de repente, de entrada le paran la cara, como dicen en mi país. Ocurre, porque estamos en la carne, hombre. Pablo habla de un abrazo fraternal, de un ósculo santo. Un ósculo santo es un beso en la mejilla o en la frente y el abrazo. Pero hay veces que en las iglesias el ósculo no se da tan santo, se da sanguinario. Estamos en la carne. Yo lo que le estoy tratando de entender, ¿cuáles son las características, señales o rasgos de una familia? En el hogar debe ser igual. Yo por eso pido, hermanos, cuando vengan visitantes a la iglesia, dejemos los asientos, hombre, al principio, al final. Saludemos a los visitantes, hermanos, porque ese gesto de amor, de bienvenida, el apretón de manos, el abrazo, es una señal de que, pues sí, de que se sienta bienvenido. Pero, penosamente, algunas iglesias son conocidas porque hay peleas constantes entre los mismos miembros de la iglesia. Eso no podemos ocultar. Hay iglesias que son reconocidas porque los pastores no duran mucho. Yo bendigo el nombre de Jesús que yo ya voy sobre los 13 años. ¿Sabe que ningún pastor aquí había aguantado 10 años? Y ya yo voy sobre el décimo tercero ya. Hay muchas iglesias donde son conocidas como un club exclusivo. No quieren más gente. No, 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 no. Es que nos van a arruinar el compañerismo. No es así. Hay de todo como en familia. Algunos se dejan querer y otros no se dejan querer. Pero el amor tiene que ser una característica en la iglesia de Jesús. Estamos de acuerdo en ello, amados. Y lo vamos a ver más adelante con otro detallito. Manifiesta el amor, hombre. Miren, si usted lo pone en práctica, en su matrimonio le va a funcionar a caballer. Es que ya no lo amo. Ya no la quiero. Permíteme un segundo. Dice que yo mentí una vez, tocó unos diáconos. Porque con ellos tocamos temas, este, aparte de los que tocamos acá. ¿Se acuerda lo que dice 1 Corintios 13, 7? Dice que el amor nunca deja de qué. El amor nunca deja de qué. Siempre. Yo pensaba, pero ¿y qué es el amor entonces? Es que ya no lo quiero. Ya no. Si su matrimonio está en problemas, quiero darle un consejo. Atiéndalo. Atiéndala. Como el príncipe. De todas maneras me voy a separar. Sí, pero pruebe los últimos tres meses. Porque es el caso de una pareja donde ella ya no quería seguir en su matrimonio. Dijo, yo ya no fue con el terapeuta. No es terapista, es terapeuta. Fue con el terapeuta y le dijo, mire, yo quiero separar. Está bien, le dijo el terapeuta, el psicólogo. De todas maneras se va a separar. Dice, no lo quiero. Pero, porque estos últimos tres meses, para que los dos queden en buen término, estos últimos tres meses, atiéndalo. Como que si lo amara. Dele la comida bien servidita. No le va a poner veneno. Dele la comida bien servidita. Dele su cafecito. Dele todo. Solo son tres meses para que él le quede más cargo de conciencia a él para que vea lo que va a perder. Y durante los tres siguientes meses, la mujer hizo exactamente eso. Besó en la mañana, besó cuando llegaba, su comida servidita, su ropita lavada, todo. A los tres meses regresa con el terapeuta y le dice, doctor, ¡ah, usted la del divorcio! ¡Lo vamos a consumar siempre! No, doctor. Me di cuenta que brindando esa cuota de amor de la que usted me dijo, he decidido no separarme de mi esposo. Porque en estos tres meses, tratándonos como lo hacíamos al principio, él y yo, hemos descubierto que en efecto el amor nunca deja de ser. ¿Sabe qué es el amor? Es servir a otra persona. Darle lo máximo para que él o ella sea beneficiado o beneficiada sin esperar nada a cambio. El amor nunca deja de ser. ¡Pruébelo! ¡Pruébelo! ¡No pierde nada! ¡Total! Número dos, segundo rasgo de lo que debería ser la familia cristiana y el hogar. Debe ser un lugar de refugio y de paz. ¿Qué no fue Jesús el que dijo que él es el príncipe de paz? Mi paso dejo, mi paso doy. Estamos hablando de eso, presidente. Hermanos, el hogar, la iglesia tiene que ser esto. La mayoría de nosotros, los que trabajan, el pastor como no trabaja, no hace nada, le cuesta entender esto de los trajines de la vida diaria. Usted viene cansado, viene con estrés, viene con tensión, que lo trataron mal en su trabajo. Y viene la casa, y viene la iglesia. ¿Viste que usted quisiera encontrar paz y que lo traten bien cuando entra? La iglesia debería ser eso, un remanso de paz. Hermanos, no se molesten si alguien no lo saluda o no la saluda como le ha saludado otras veces. ¿Por qué? Por una razón. Posiblemente a él o a ella que le saludó mal, hoy le quitaron el trabajo. Posiblemente lo ella, perdió un ser querido. Posiblemente lo ella, le dijeron que un hijo tuvo un accidente y no viene con el corazón como para... Tratemos de entender esa cuestión, amado. Después le dijeron que ya el apartamento tiene que entregarlo. Uno no sabe. Se da cuenta por qué el hogar y la iglesia, que son una familia, necesitan ser un remanso donde hayamos paz. Su casa quizá no es lo ideal, porque ningún hogar es perfecto. Yo le dije la vez pasada, un matrimonio feliz y que dura para siempre no es un matrimonio donde no hay problemas. El matrimonio feliz o y que dura para siempre es el matrimonio donde los problemas son abordados y solucionados por los dos. Y yo, ¿por qué no le he contado los grandes agarrones y siempre pierdo las luchas con mi esposa? Sí, sí, hermano. Todos los matrimonios tenemos problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas. ¿Sabe cuál es la ventaja? ¿Qué nos hemos tratado de solucionar entre los dos? Ahora, además de amor en la iglesia y en el hogar, se debería encontrar, ¿qué más? A actitudes pacíficas. Estamos hablando de amor. En un hogar y en la iglesia, que también es mi familia, yo debería encontrar actitudes pacíficas. Estamos hablando de paz. Primera Juan 2, 10, 11, dice, El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otros cristianos vive en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad le ha dejado ciego. ¿Usted sabe que su hogar es una iglesia o no? Yo siempre he sostenido, quitémonos el vocabulario, vamos a ir a plantar una misión. La Biblia no menciona misiones. La Biblia habla de iglesias. Pablo dice, la iglesia que está en tu casa. No es misión. Vamos en una misión de plantar una nueva iglesia. Pero siga diciendo misiones, que ese no es el tema hoy. Lo que quiero decirle que ve esta cuestión. Si usted tiene rencor contra otro cristiano que puede ser su esposo o su esposa, dice la escritura que usted vive en la oscuridad y que no tiene vista. Entonces no le han quitado la venda de los ojos, pues. Es triste. Porque hay odio, hay resentimiento entre hermanos en la fe y entre los miembros de hogares de las iglesias. Nunca vemos nada bueno en ella. Nunca vemos nada bueno en él. Nunca. Y los ojos cuando lo ven. ¡Fuego! Yo le pido que vea bien estos versículos para que se autoanalice y vea dónde está su posición espiritual cuando hablamos de que es su hogar y que la iglesia somos una familia. La iglesia de Jesús no debe ser un lugar para pelear y ofender verbal y o físicamente tampoco. La iglesia, como es un hogar, es mi familia. La iglesia de Jesús no debe ser un lugar para pelear y ofender verbal y o físicamente. ¿Y por qué está tocando esto de la familia cuando estamos en Apocalipsis? Porque es el último día del mes de enero y este es el año de mi familia. Y ya hemos dicho que vamos a hacer énfasis durante todos los meses, una, dos, tres veces de tocar temas sobre el hogar. Por eso es que estamos tocando esto. Hay gente que en las iglesias causa separación. Yo le pido que se aleje cuando alguien le diga, sálgase de la iglesia niña. Mucho cuidado con ello porque la división en las iglesias es diabólico. Hay gente que se va. Hoy vino un abogado con su secretaria y me entrevistaron acerca del hermano Mauricio Orellana que quería recaudar algunos datos. Tal parece que los familiares están presentando una demanda después de la muerte, después de la destrucción por el incendio en el edificio de apartamento. Y me preguntaron cómo era Mauricio, cómo era Mauricio Orellana acá. Y Mauricio era una buena onda, un poquito extraño, les dije la verdad. Miren, él era muy buena onda, muy servicial. Es más, ahí está el escritorio que él dijo que era de él. Dije, ¿a quién me escritorias? Estaba una silla, está ahí en la oficina pastoral. Esta silla es mía. Y cuando se fue la compramos. No la regaló. Le dije, ¿cómo era Mauricio? Miren, Mauricio era buena onda, le dijo. Tranquilo, alguna vez es un poquito extraño. Él vino acá porque su papá y su mamá murieron en el Salvador. No tenía nadie, no tenía familia. Pero yo no sabía que tenía hermanos y hermanas y tías y todo. Hasta después le digo que pidieron que se hiciera la cuestión aquí. ¿Por qué tocó esto, amado? Porque Mauricio más de alguna vez intercambió palabras fuertes con algunos de ustedes. Y algunos diálogos le dijo. A mí no me grites que yo no hago. ¿Cómo lo creas, pastor? Que ahí viene aquel y me grita. Yo no lo hago. Yo lo agarraba acá. Hágame un favor. Venga, papá. Venga. Hágame. Así, pastor. Así sí voy. Iba. Porque a nadie le gusta que le traten mal. Y la gente que causa divisiones, la gente que causa separaciones en iglesias, tenga mucho cuidado. Porque están actuando en la carne y no hay campo para la reconciliación. ¿Sabe que en el hogar puede ocurrir eso también? Está muy bien el tema de la familia. No hay lugar para la reconciliación. Pero ¿por qué no, pues? Si los baños hablaran. ¿Sabe que un día? Ocurre que había dos personas en un baño de la iglesia. Dos damas que intercambiaron, pero con tono alto. Peleando por uno o dos de los monitos de las criaturas de la iglesia. Pero vocabulario alto. ¡Ya la la la! Y no se dieron cuenta que en el baño había una persona que penoso, que la persona visitaba la iglesia. Y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted un segundito? Fíjese que entiendo que aquella muchacha, aquella señora, aquella... ¡Ay, pastor! ¡Viera cómo! ¡Mire el vocabulario que usaron! ¡Mire! Son miembros de la iglesia, pastor. ¡Sí! ¡Ay! Si usted las hubiera oído gritar... ¡Ah! Y para colmo hay alguien que no era del redil. ¿Ocurre eso? ¡Sí! Pablo peleó con Pedro. Pablo tuvo un par de agarrar a Juan Marco. Este no lo quiero porque se rajó antes. Pero después dice que hicieron la paz... Hermanos, en la iglesia también encontramos situaciones difíciles, pero es ahí donde debe entrar la madurez para solucionar todo eso, pues. Fíjese, debíamos encontrar actitudes pacíficas. Pero la letra B también deberíamos encontrar, porque es una familia, acciones pacíficas. Actitudes como me comporto, acción lo que hago. Filipenses 234 dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busca el bien solo para sí mismos, sino para todos. ¿Sabe que esto trabaja en la casa? Ahí está el amor reflejado. No busques todo para mí. ¡Sí! Que no me atiende, ¡sí! Que no me ama, ¡sí! Que no me saca, ¡sí! Que no me compra, ¡sí! Que no... ¿Sabe qué es eso? Egoísmo. Egoísmo. Y la escritura... Hermano, mire, nosotros nos metemos en problemas simplemente porque la escritura la oímos y después nos vale un comino. Estaba leyendo una cuestión de los matrimonios. ¿Sabe que los matrimonios, este... Y yo no soy renuente. Al contrario, me gusta reunirme con dos o tres o cuatro veces con los que van a quedar bien sembrados ya que están casados. Y yo les digo, mire, el matrimonio viene esto y esto y esto y esto y esto. Siempre nos queremos casar. ¡Vaya, pues! Le dije, que Dios los bendiga. Ahí les doy toda la chal. Pero ¿sabe que todo lo que se les enseña no dura cinco minutos? Y después vienen con la sarta de cuestiones que se les ha explicado. ¿Pero eso ocurre en los matrimonios, pues? Y en la familia espiritual también, pues. El mensaje lo oye. ¡Ay! Y salió usted con la cara toda chorcholada y así. Y señor, hoy te prometo, llegó a la casa y se olvidó todo. Y, hermano, es que así es la familia espiritual y la familia en la carne. ¡Así somos, hombre! ¿Verdad, hermanos, que la familia espiritual debería poner a sus hermanos en Cristo por delante antes que uno? Sí o no. Pero usted los pone por delante cuando llueve en pedradas para utilizarlos como mampara para que no le caigan a usted. Aquí hay un ejemplo hermoso de esto. Jesús es nuestro máximo ejemplo. El jueves santo, el rey de reyes y señor de señores, se quita, no la ropa, se quita la túnica, lo que era, se arremanga, agarra un lebrío, un recipiente con agua, se arrodilla y le lava los pies a los discípulos. Jesús, ¿sabe qué es eso? Humildad. ¿Sabe que si en los hogares existiera eso, todos los problemas se solucionarían? ¿Sabe que si en las iglesias existiera humildad, todos los problemas se solucionarían? ¿Sabe que lo que hizo Jesús es el acto que se encargaba a esclavos de lo peor, el esclavo mampajo que usted pudiera? Ven, 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 lávame los pies, lávame los pies. Usted le lavaría los pies a su esposo. A espinas le voy a poner, pastor. Señor, mi amado, yo necesito siempre darle gracias infinitas a Dios. ¿Sabe que mi esposa ha hecho eso conmigo? Digo, usted ha oído que la mayoría de veces que yo hablo de mi esposa, por no decir todas las veces, siempre es en bien. Hermano, mire, el cariño, el primor, si yo se lo he dicho, si lo quiere, pues el aspecto negativo, si lo quiere en el matrimonio, ha sido yo, vea. Mi esposa ha sido el de la paciencia, el del amor, el de la tranquilidad. Quiero decirle algo. Mire, cuando me recuerdo de esos gestos tan hermosos de mi esposa. Es increíble. No me diga que usted no va a tener un corazón agradecido cuando alguien lo trata así. Oye, hágalo con su esposo, hombre. Hágalo con su esposa, oye. Mi padre dice, no porque le jeremías las paternas, dice. No. Pues es que le... Pues sí. Háganme, hermanos. Se dan cuenta de lo que dice Jesús. No sea, yo, yo, yo. No, vea la actitud de Jesús, o no es él su maestro. No es él a quien predicamos. No es él a quien pedimos que imite. Toda tarea que desempeña en la iglesia, por favor, sí tomamos en el nombre de Jesús, hagámosla sin show off. Hagámosla sin bombos ni platillos, hombre. Se lo dije arriba, sabe que el amor se demuestra beneficiando con lo que hago o con lo que digo a otras personas sin esperar nada a cambio y sin importar cuánto me cueste. Hágalo, hombre. Número tres. Number three. La iglesia como una familia, mi hogar, debe ser un lugar para animar, para motivar, para levantar la autoestima. Y donde más sino en la casa, y donde más sino en la iglesia. Fíjese lo que dice Efesios 4, 29. Porque hay hombres y mujeres con un vocabulario de cloaca, ya estando en el evangelio. Y es que adoramos, cantamos, sí, cuando Dios, ¡qué hijo está! Dice el Señor que no podemos venir con una corriente de agua dulce y después ponle la gran amargura en la casa. Efesios 4, 29. Y a mí no me eche la culpa. Échele la culpa al Espíritu Santo que es el que escribió esto. No digan palabras ofensivas o groseras, sino sólo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios o estímulo a quienes las escuchan. ¿Cuál es su comunidad? Su marido, su mujer, sus hijos, la gente que renta el cuarto con ustedes, la gente con la que está compartiendo el apartamento. Porque es ahí, ¿sabe qué carácter es lo que somos cuando nadie nos ve? Carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Allí se ve si somos o no somos. Aquí en la iglesia es fácil, pues. En la segunda esa fue donde muerden. Por eso, hermanos, miren. Dentro de mis limitaciones que son numerosas, y usted ya lo tuvo que haber notado estos 13 años, su estado estos 13 años conmigo en la iglesia. Mis limitaciones son más que lo positivo. Y durante estos 13 años, dentro de las numerosas limitaciones que tengo, he tratado de que la mayoría de los mensajes sean motivantes, que sirva para exhortar, sirva para animar, sirva para levantar el ánimo de la congregación. Por eso le pido en el nombre de Jesús. Ore por este inútil, hombre. Para que haya, por lo que dice la Escritura, no traiga palabras ofensivas, no traiga palabras groseras, ni en su casa, ni en la iglesia, mucho menos en el púlpito, hombre. Créame lo que en el fondo de mi corazón yo quisiera que todos los lenguajes, digo, todos los mensajes fueran, pero pum, pum, positivo ahí arriba. Sí, pero es que hay cosas como Padre espiritual que hay que corregirlas, hay que señalarlas, porque la Biblia las tiene. Le damos el uno, le damos el dos, pero también le damos el tres, pues. Ore por nosotros, amado, y por todas las personas que vienen a la iglesia y ocupan púlpito para predicar en el nombre de Jesús, hombre. Las familias de la iglesia necesitan ser animadas, motivadas. Todas las familias de la iglesia, todos los miembros de su familia necesitan ser motivados, levantados, animados. ¿Sabe que la palabra edificar es un término de arquitectura? Cuando usted encuentra en la Biblia, la palabra edificar es un término de arquitectura y significa construir. ¿Qué es lo opuesto a construir, iglesia? Ah, ¿verdad que lo sabemos? Una pregunta, ¿usted está construyendo o destruyendo su hogar? ¿Usted está construyendo o destruyendo su familia espiritual? Es que esos son los puntos que estamos tocando acá, pues. ¿Sabe que nosotros podemos destruir o edificar o construir en nuestros hijos? Dios, ¿sabe que ellos son los herederos de todo lo que hagamos o digamos mientras estamos en el hogar? Después nos extrañe papá y mamá de que sus hijos van a salir con unas traumas, con unas carambadas en el futuro. Pero, ¿cómo es posible? Ah, recuerde su vocabulario, recuerde su actitud, recuerde sus acciones, recuerde su trato para él o para ella. Las criaturas ven, las criaturas oyen. Ellos se entienden y la mayoría de veces nos quedamos con el montón de carambadas guardadas y luego las sacamos. ¿Dónde? Cuando nos casamos, revise su actitud, que muchas de sus actitudes y acciones son producto de los traumas que usted vivió en su infancia. Y si está en usted, pida la guía, la unción del Espíritu Santo para parar ese ciclo de maldición que ya afectó suficientes vidas. Yo lo he reconocido. Hermanos, yo lo he reconocido, se lo dije el domingo y jamás lo he ocultado. Pero, ¿cómo voy a ocultar mi manera de ser, mi agresividad, todo? Fue el ambiente en el que yo me crié. ¿Por qué he sido tosco, osco, rudo? Porque así me trataron. Ah, pero ya decisión mía el dejar toda esa cuestión en el pasado. Es aquí donde entra 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en, seguro que no es religión, de modo que si alguno está en Cristo, con Cristo, inmerso, sumergido en Cristo, nueva cretura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. No vamos a cambiar todo en el presente. Pero créeme que a mí me duele mi corazón con algunas actitudes mías con mi esposa. Por eso he aprendido a callar. Prefiero quedarme calladito. Y mi esposa ya sabe. Y alguien me pregunta, cuando paso 40, 50 días sin hablar, antes, oye, ya no. Ya sabe. Y me pregunta, ¿y a vos qué te pasa? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué andas trom... Perdón, iba a decir trompudo, pero no. ¿Por qué andas enojado? Sí, hombre. Conversa, pregúntele, leelo a ella, hombre. Mire, cuando anima, cuando motiva a un miembro de la iglesia, fortalece su fe. Cuando motiva, cuando anima a un miembro de la iglesia o su hogar, que es su familia carnal. Mire, lo que es usted es este incrementar la fe de la persona, pues. Agradezca lo que hacen en su matrimonio, hombre. De gracias, hombre. Una palmadita en el hombro. Hermano, hermana, muchísimas gracias por su ministerio. Hermano, hermana, gracias por esto. Y en la casa igual. Gracias, amado. No olvide, seguiremos insistiendo todo el año. Hay tres palabras que funcionan en la iglesia, en la casa, en el trabajo y en la escuela. Hermano, ¿sabes lo que estoy hablando? Oh, Dios mío. ¡Wow! Hermano, hay tres expresiones que trabajan en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela. Hany, por favor. Hany, gracias. Y si la regó, tenga los pantalones, sea hombre o mujer. Si la regó, perdóname. Perdóname. Ahí se arregló todo. ¿Sabe que todos los problemas en los matrimonios, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, se arreglan con esa expresión? Perdóneme. ¿Y qué campo nos queda, po? ¿Pero y qué campo nos queda, po? ¿Cómo le voy a pedir perdón? Amo él, hermano. Hay personas que están atravesando por una especie de tribulaciones, amado, por las que usted ya pasó. Y Dios va a aprovechar la experiencia dolorosa, sangrante, por la que usted pasó, para ministrar a quienes hoy están pasando por eso. No somos una familia, hermano. La persona que ha atravesado por la crisis del cáncer es la más indicada para hablar con alguien que le han descubierto cáncer. Las personas que han atravesado divorcio son los más indicados para decirlo cómo se sobrevive un divorcio. Los que hemos tenido pérdidas en inversiones somos los más indicados para decir que el mundo no se termina y que lo material hoy está, mañana no está. Los que han atravesado o están atravesando por una angustia, créanmelo, son los más indicados para ministrar a personas en angustia. Segunda Corintios 1.4 dice, Él, hablando de Jesús, nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos controlar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Somos una familia. Todas las experiencias dolorosas por las que hemos atravesado, hermano, necesitamos ponerlas en práctica para que quienes están atravesando por una situación igual, similar o parecida, reciban la fortaleza que nosotros recibimos del Espíritu Santo. El mundo no nos acaba. Las aflicciones no nos acaban. Y si el físico se termina, y si el cuerpo se acaba, ¿y qué? Pues si todo nos va a tocar pasar es un día. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor, ya sea que vivamos, o sea que muramos, pertenecemos a Jesús. Y nosotros sabemos para dónde vamos, pues mi pregunta es, ¿usted sabe para dónde va el día que muera? ¿Por qué se le pregunta al final de toda esta cuestión? Número 4. La iglesia y su matrimonio, su hogar debe ser un lugar para nutrirse, para alimentarse. Debe ser un lugar para nutrirse, para alimentarse. ¿Qué es lo que más le gusta disfrutar en su hogar, amado? ¿Qué es lo que más le gusta disfrutar en su hogar a usted? Dígame. Los tibidiner, ¿se acuerdan lo que son los tibidiner, amados? Ah, recién llegado a este país, experto yo en consumir tibidiner. ¿Sabe qué son los tibidiner? Tal vez usted ya no conocía esas cuestiones, ve. Los tibidiner eran las cajitas que valían en ese tiempo, unos 50, unos 60, que era pedazo de carne, arroz, puré de papas, steak. Y lo metía al microwave, como dice que le metía al microwave. Lo calentaba uno, en tres minutos estaba la comida servida. A mí no me gustaba eso. Las tortillas, aunque sean quemaditas, mejor. ¿Sabe qué se disfruta en casa, amado? No es cierto que se disfruta el momento en que todos comemos juntos, sí o no. No extraña eso usted. Porque estimula la unidad, pues. Real food, que se come en la casa. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Fíjese, amado, que las familias deberían tratar, por lo menos una vez en el día, comer juntos. No les recomiendo la cena, que es lo más usual. Porque la cena solo consume, solo come y después se sienta a ver televisión. Por eso le ha crecido la par, por eso tiene púlpito incorporado. Porque usted come, se acuesta y con la gran forrada que Dios no dura ni cinco minutos. Le cae el labio, ya está viendo televisión, ¿verdad? Pero coman juntos, aunque después se duerma en la sala, coman juntos. Por lo menos en la cena. Hermanos, ¿sabe que la iglesia es igual? Mira este grupo hermoso, ¿sabe que estamos haciendo? Alimentarnos de la palabra del Señor. Todos juntos, y yo me alimento cuando preparo un mensaje, pues. Y luego le tiro a usted la comida. Y aquí está. Ahora, nosotros somos expertos en el compañerismo también. Hoy celebraremos la cena del Señor. Nunca lo habíamos hecho un miércoles, nunca lo habíamos hecho el último día del mes. ¿Por qué no? En la Biblia no dice que tiene que ser domingo una tarde a las seis a las cinco. No, no dice. Dice, todas las veces que lo hicieras, hacedlo en memoria de mí, dice Jesús. Hermanos, esto es hermoso. Todos vamos a compartir y recordar que Cristo fue clavado en la cruz y derramó su sangre. Lo mataron para pagar mis pecados y sus pecados de ayer, de hoy, del futuro. Esto es compañerismo, es armonía, es amistad. Pero a algunos no les gusta la amistad. Parecen lobos solitarios. Jesús, vienen, entran, adoran y se van. Eso no es una característica del cristiano. Jesús, siendo Jesús, se rodeó de doce. Necesitaba compañerismo. Dios mismo le encantaba platicar con el Adán y con la Eva. No dice la Escritura, pues, no es bueno que el hombre esté solo. Dios bajaba a platicar con ellos. Y esto ha sido siempre así. Número cinco, vamos cerrando. Quinto, quinto rasgo, quinta característica, quinta señal de mi familia en la iglesia, de mi hogar. Debe ser un lugar para compartir. Hebreos 13, 15, 16. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio que cueste. Un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Comparto un vocabulario agradable con su familia. Comparto un vocabulario agradable con sus hermanos en Cristo. Comparto un vocabulario positivo con sus hijos. Comparto un vocabulario positivo con su cónyuge. Comparto un vocabulario positivo. Me cuesta, no dice la Escritura, porque ese sacrificio, lo que nos cuesta, lo que Dios quiere que hagamos. Si la mayoría de cuestiones, amados, no es fácil estando en el Evangelio, hombre. Aquel escritor de Hebreos se exhorta a hacerlo bueno y comunicarnos con los demás. Es más, a Dios le encanta que compartamos con otras personas lo mucho o poco que tengamos. ¡A Dios le fascina! Yo me recuerdo de la mamá de Carmencita, Belgado, que ya no vino a la iglesia. La mamá de Carmencita era de un lugar en el Salvador, se llama Chiltiupán, cerca de la costa, en el Departamento de la Libertad. Esta señora, cuando uno llegaba a la casa, hermanos, siempre, 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 sacaba cosas de la... Que posiblemente lo tenían para la cena. ¡Ay, qué bueno camino! ¡Mire, llévese esta piña, llévese esto! Siempre compartía. ¡Mama, pero eso lo tenemos! ¡Ah, que se lo lleve, que Dios va a proveer más! Comparta lo que tiene, hombre. No seamos agarrados, hermanos. Si ve a alguien de la iglesia en necesidad, y usted puede suplir la necesidad, ¡súplala! Y esto no es cuestión que solamente yo puedo indicarle. La Biblia lo menciona en Santiago 2, 15, 16. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Y dice, Dios proveerá, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Nunca se ha encontrado con alguna persona que usted sabe que en ese momentito no tiene ni cinco centavos para llevar la leche para sus criaturas. Aquí veo varios casos en la iglesia. Imagínense que como pastor le dijera yo, este... Venga, hermanita, vamos a orar que Dios suplirá. Padre, suple, provee hoy que esta hermana se vaya. O sea, llévala con bien y no tiene ni para el bus. Dice la Escritura, si usted puede suplir la necesidad, súplala. ¿Sabe que? Pastor, pero solo tengo cinco pesos y ella necesita tres, mocar solo con dos. ¿Sabe que eso es un acto de fe? ¿Te acuerdan de la viuda que echó solamente los dos centavitos que tenía? ¡Ah, pero no fue! Es que era todo lo que tenía. Era para el bus, era para una tortilla. Y lo echó. ¿Sabe que eso? ¡Sacrificio! Cuando la primera iglesia la dejó fundada Jesús, recuerda este detalle. Hecho 2.41 para adelante. Dice que ponían todas las cosas y compartían lo que tenían en común. Todo. Había una vaquita, había una mochila, había un pantalón. Todo lo vendieron y lo ponían al centro. Y de ahí suplían las necesidades para todas las personas de la congregación. Y yo pensaba, ¿pero qué ocurrió con la primera iglesia? Ah, posiblemente en la primera iglesia, para tratar de actualizarlo. Había posiblemente personas traficantes que perdieron, como se convirtieron a Jesús, perdieron todo el negocio, chafas, sinvergüenzas que tenían, quedaron sin fuente de trabajo. Posiblemente la mamá, el papá, el esposo o la esposa dijeron, ¡Fuera! Porque ya cambiaste de religión. Y la dejaron sin nada. Posiblemente había viuda. ¿Y cómo se sostenían ustedes? Y dice la Escritura que todos los creyentes en Cristo pusieron el producto de lo que habían vendido y repartían la plata para suplir las necesidades. Dice que hay que llamar a la atención algo. Dios no obliga, Dios no demanda que compartamos. Pero Dios espera que si tenemos y podemos, compartamos. Dios no demanda, Él no obliga, si usted quiere hágalos, si no, no, por eso Dios ama al que da alegremente. Si usted quiere hágalos, si usted no, no. La Biblia dice que dé como propuso en su corazón. Hay casos de personas en las congregaciones, con negocios florecientes, con trabajos bien remunerados, y no aparecen en la lista de diamadores ni ofrendadores. No aparecen, a mí me molestan, no. Y por eso trato ni siquiera de ver la lista de los diezmadores. Los hermanos de finanzas sí saben. Yo trato de no porque no quiero prejuiciarme. No, de la fulana, no, aquel no da, aquel no da. No, ¿para qué? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? Si quiere, dé. Si no quiere, no dé. No. Trece años, Dios mío. Y si he predicado cuatro o cinco mensajes sobre los diezmos es mucho. Porque yo he entendido que la iglesia no es mía, es la iglesia de Jesús. Y aquí, bendito Dios, han hecho muchas cosas sin que usted dieme. Porque la iglesia es de Jesús, la iglesia no es mía. Y él va a seguir proveyendo por esta cuestión. De vuelta, debemos compartir nuestras oraciones, necesidades y debilidades. Porque somos una familia en Cristo. Hay que compartir las oraciones, las necesidades y las debilidades. Somos una familia en Cristo. ¿Sabe cuál es el problema que alguna vez se surge en las iglesias? Que no todos. Pero de vez en cuando surge alguna persona que escuchó en un círculo de oración la necesidad o la debilidad de alguien. Y no se quedó guardado o guardada en el cuarto de oración. Señoras y señores, tengo un informe fidedigno recogido en la oración de tal día, tal hora de la hermana fulana de tal. Por eso hemos suplicado que las casas de oración sean un círculo de personas que se aman entre ellas y que aman a Jesús. Y que lo que ahí se trata, ahí se queda. Porque a la gente del mundo no le importa el sufrimiento de ninguno de los hermanos en Cristo. Y dice la Escritura que si usted ama a su hermano, usted no conoce a Dios. Y hablar de una persona es como no conocer a Dios. ¿Eso no lo deberían hacer los cristianos auténticos? Ya lo vi tristes. Smile, please, hombre. Mira, amado. Gálatas 6.10 dice, Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. La hermana Lupe Morales fue intervenida quirúrgicamente ayer y hoy. Fascinante saber que hay un grupo de personas, de sus hermanos en Cristo de la iglesia, que han estado orando antes, durante y después de la operación. Hermana no, igual cuando ha habido situaciones difíciles en la iglesia, igual. ¿Sabe qué es eso? La oración de los hermanos en Cristo como familia. ¿Sabe que usted no puede cambiar a su hermano en Cristo, a su hermana en Cristo, a su marido, a su mujer, a sus hijos, a sus padres? Nosotros no podemos cambiarlo. ¿Quién puede? Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo. ¡Ore, hombre! Él se puede cambiarlo. Y dígale, mi marido no quiere cambiar, Señor. Mi mujer no quiere cambiar. ¡Arrástralo! ¡Arrástralo! ¡Dígale! Pero en tu brazo, Señor, apapachándolo, porque hay maridos ustedes que no... Mujeres no, todas son bien portadas. Hay hogares donde ni el carro se comparte. Y estamos hablando de armonía, de paz, de comunión. Yo he tenido el caso aquí en la iglesia. O sea, ¿qué acuerdan el caso aquel de Oakland? ¿Qué acuerdan de ese caso? Aquí hay una pareja, ya no está mucho tiempo que ya no están. Fueron al zoológico, los dos. ¡O te apurazo! Él, a la mujer, fíjese, a la esposa, amada, querida, su pasión. ¡O te apurazo, te quedas! Pues me quedo, le digo, pues te quedas. Y se vino desde Oakland solo con el carro que pagaban entre los dos y la deja ahí en el zoológico de Oakland. El problema es que no la querían dejar salir porque se parecía a algunos de los huéspedes de allá adentro. ¿Cómo puede ser eso? ¿No somos una familia? ¿De qué somos una familia? Y número seis, cerramos acá. La iglesia y su hogar debe ser un lugar de perdón y de sanidad. La iglesia como una familia y su hogar debe ser un lugar de perdón y sanidad. Marcos 11, 26. Perdonen lo que tengan contra otro, que puede ser su marido, puede ser su mujer, puede ser su hijo, puede ser su papá, puede ser el pastor, puede ser un diácono, puede ser su hermano en Cristo, puede ser su hermana en Cristo. Yo no sé lo que tiene usted contra alguien. Perdonen lo que tengan contra otro. ¡Ah! Hay una razón. Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Dios, es necesario el perdón. Pongámoslo al revés. Dios siempre le ha pedido. Póngalo al revés. Y dice lo que dice. Perdonen lo que tengan contra otro. Y ahí puede poner el nombre de su marido, el nombre de su mujer, el nombre de su hijo, el nombre de su papá, el nombre del pastor, el nombre de un diácono. Para que también su Padre que está en el cielo le perdone a usted sus pecados. Démosle vuelta. Si usted no perdona lo que tiene contra él o contra ella, su Padre que está en el cielo, tampoco le perdonará a usted su pecado. Y aquí no es para salvación. Aquí es para restauración de su relación con el Dios creador del universo. Usted no perdona. Dios no le perdone decir la relación está rota. Dios le ama con todo su corazón, pero la relación con Dios está rota. Su oración no llega. Arregle su cuestión, hombre. Se acuerda la palabra clave, mágica. Perdóname, perdóname. Ahí se acabó todo. Perdóname, perdóname. Todos somos sanadores que podemos llegar a alguien y ofrecer sanidad. Y todos somos pacientes enfermos en continua necesidad de ayuda. Lo dijo un autor anónimo, hermoso. Pero Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, fuera de la iglesia hay muchas personas con su corazón quebrantado, con su corazón sufriendo. Lo más seguro es mucho más que lo que usted está sufriendo. Lo que usted está pasando, eso no es nada. Usted tiene la garantía de que tarde o temprano su situación se arregla, porque Dios le conoce, ya escuchó su plegaria. Pero la gente del mundo no. Además, quizá la persona sentada a la par suya tiene un problemón que usted ni se imagina. Y hay maridos y hay mujeres tan expertos en guardarse estas cuestiones en su corazón y la mantienen. Esta noche le pido en el nombre de Jesús, sáquelo, sáquela de su corazón. Sáquelo, 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 s De beber perdón El perdón tiene dos ángulos, amado Alguien que necesita perdón Y alguien que necesita perdonar Alguien que necesita perdón Y alguien que necesita perdonar Hermanos Si entre ustedes hubiera alguien aquí esta noche Que necesita recibir perdón En el nombre de Jesús Baje de esa nube Que el orgullo ese falso Se quede tirado en el cesto de la basura Y diga hoy, perdóneme, perdóname Y la persona a quien le pidan perdón Acepta la situación y ya te perdono ¡Sin cola! Ya no se acordará jamás del error ¡Ya pasó! Porque eso fue lo que hizo Jesús con sus pecados y los míos Jesús no me vive reclamando a cada rato Mi metida de pata ¡Clavado en la cruz! ¡Consumado! ¡Está pagado todo! Perdón tiene dos ángulos Por ejemplo, lo pregunto a usted, Iglesia ¿Cuánto tiempo necesita usted Para poder perdonar a una persona todo? ¿Cuánto tiempo necesita usted Para poder perdonar a alguien que usted conoce Que ha metido la pata? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Un año? ¿Sabe cuánto necesita Dios para perdonar un pecado? El instante en que la persona dice Padre, yo reconozco que la regué Perdóname, papito lindo Me fascina la expresión La oración del hermano Roberto González Tenía mucho rato de no ir Que alguien tratara así a Dios El sábado que oramos acá Papito lindo Papito lindo ¿Sabe por qué? Porque es una relación personal con Dios Usted lo trata a él Como que fuera su papá Por lo tanto, en el nombre de Jesús Dígale hoy, papito lindo Padre Señor y Dios Yo reconozco que la regué Perdóname Vaya y pida perdón esta noche Créamelo Todo se arregla de hoy Y si a usted le piden perdón Acepte el perdón Y acéptelo sin cola Ya no ande reclamando carambadas Que ya quedaron en el pasado Porque Dios sabe usted Ni a mí No nos vive reclamando los errores que hemos cometido Ya pasó No está todo perdonado ¡Consumado está! ¡Pagada la deuda! Ya no debemos nada ¿Verdad que la iglesia debe ser un lugar de unidad también, amados? El hogar tiene que ser un lugar de unidad Tenemos el lazo común de la sangre de Jesús El objetivo común son las almas de las personas que no tienen a Cristo Un Señor, Jesucristo Un bautismo, el bíblico No es un montón de bautismo El bautismo es del Espíritu Santo en nosotros El bautismo es simbólico Un Señor, un bautismo, un espíritu No hay más El que dice la Biblia Un buen miembro de la familia También, amados No saca a nadie de la tibieza de la casa A otro miembro de la familia Para actividades que no son correctas Voy a cerrar con esto Un buen miembro de una familia No saca a otro miembro de la familia De la tibieza que hay en su casa En el hogar, en la familia Para llevarlo a otra clase de actividades No es correcto Y ha ocurrido en la Biblia ¡Sí, señor! Lease el capítulo 21 de Juan Usted va a encontrar Pedro, ya Jesús resucitado No lo han visto Y Pedro dice Que se fue Y dijo ¡Eh, muchachos! Me voy a ir a pescar ¿Por qué no se fue solo? Si usted quiere irse con su sinvergüenzada Váyase solo Váyase sola No se lleve a nadie más de la iglesia Porque eso fue lo que hizo Pedro ¡Eh, me voy a ir a pescar! ¿Y por qué no se va solo? Y dice que los demás se fueron con él Y cuando aparece Jesús resucitado ¿Se acuerdan cómo estaba Pedro En la embarcación, amados? Desnudo Y se tiró el agua por gran vergüenza Si lo que hacemos no pasa Inadvertido por el Espíritu Santo de Dios Que nos dé un poquito de vergüenza Porque somos la familia de Dios Porque nuestro hogar y nuestra familia La iglesia Son dos pilares que Jesús necesita Para que el mundo entienda De que Él es real De que Él cambia Que Él transforma vida De manera práctica La primera iglesia bautista del sur O su hogar debería ser Un lugar de amor Un lugar de paz con acciones Y actitudes pacíficas Un lugar para animar Para motivar Un lugar para alimentarnos De la palabra Un lugar para compartir Y de unidad Un lugar de sanidad De perdón Un lugar donde Jesús es Señor Donde el Espíritu Santo Cambia, transforma Y restaura Las vidas Hoy El Espíritu Santo está aquí Puedo pedirle Que se ponga en pie o de pie Y ore por la persona Que está A la par suya Usted no sabe Lo que ella tiene En su corazón Pero Dios Si lo conoce Oramos un momentito Iglesia Antes de observar La cena del Señor Por cierto Aproveche este momentito Si hay una situación Negativa en su vida Que usted sabe Que le está Obstaculizando Su relación Con el Señor Entréguese el hombre Pídale perdón Pero genuinamente Porque él sabe Lo que hay en su corazón Usted no puede engañar A Dios Nosotros podemos engañar Al pastor A los diáconos A todo mundo Pero a Dios No podemos engañarlo Usted puede decir Una cosa Que no es la correcta Y aparentar una vida A una situación Que no es la correcta El Espíritu Santo Conoce El Espíritu Santo Está aquí Pero que bueno Que Jesús ya murió En la cruz del Calvario Derramó su sangre Y pagó por mis pecados Y los suyos Dele gracias Y pidamos perdón Si hay alguna situación En nuestra vida Que está obstaculizando Nuestra comunión Con el Señor Oramos hermanos Ore por la persona Que está a la par suya Sin conocer la situación Por la que lo bella Está atravesando Buen Padre nuestro que estás en los cielos Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos Reconocemos tu grandeza Reconocemos tu poder infinito Reconocemos tu misericordia Reconocemos tu compasión Reconocemos tu amor para cada uno de nosotros Pero sin merecerlo Y en esta noche Dios Recibe Si el caso aplica La solicitud de perdón Por lo que tú conoces Que hay en el corazón Que lo ella en este momento Padre Puede levantar sus ojos al cielo Con la seguridad De que tú conoces Su vida Lo hecho Lo dicho Y conoces La genuinidad De su corazón Y conoces En efecto Él o ella Te está pidiendo un perdón Pero de manera profunda Genuina Real Desde su corazón Duele el corazón Cuando te hemos fallado Padre Por eso en esta noche Si el caso aplica Que tu perdón Sea una realidad Que él o ella Ya que te pidió perdón Puede experimentar Sentir la mano suavecita De tu Espíritu Santo Posándose Sobre su hombro Sobre su cabecita Y diciéndole Hijo e hija Eres mi hijo Eres mi hija Eres mi familia Y como tu padre Ya todo está perdonado Por eso mandé a Jesús A la cruz del Calvario Para pagar por tus pecados Para que el día Que cierres los ojos Puedas tener la seguridad De que vas a encontrarte Conmigo Y si ya pidió perdón Dele gracias A Dios Todopoderoso Y no se quede Con eso en su corazón Porque si le ha pedido Perdón a Dios Sin haberlo visto Sin conocerlo Ahora vaya con él Vaya con ella Al salir de la iglesia Al salir del santuario Pídele perdón A él o a ella Usted sabe Que ha dañado Ese corazón Usted sabe Que hay una relación Rota Usted sabe Que hay un distanciamiento Y este mensaje No es por casualidad Este es el mensaje Que usted necesitaba Escuchar Porque usted ha tenido En su corazón El anhelo El deseo de hacerlo Pero no había tenido El empujoncito espiritual Que necesitaba Esta noche El Espíritu Santo de Dios Le dice Este es el mensaje Que necesitaba Hágalo Va a ver sonreír a Jesús Y todo lo que usted haga Será Para la honra Y la gloria de Jesús Nuestro Señor Nuestro Redentor Nuestro Salvador Por eso Padre En esta noche Muchas gracias Por tu palabra Gracias por exhortarnos Por animarnos Por levantarnos Por restaurarnos Por perdonarnos Sobre todo Por amarnos Así como somos Y estamos En el nombre de Jesús Así será Gracias por ver el video